Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo donde pone suscribirse, que está rojo, tú le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. Venga, que comienza el vídeo. Pues hoy os traigo las revistas del mes de mayo del 2022. Este mes sí tenemos revistas, ¿vale? Me he cogido tres, aunque estoy pendiente de una cuarta. ¿Y dónde me he dejado yo mi libreta? ¿Mi chuleta? Ya sabéis que siempre vamos a empezar por las que no me he cogido, ¿vale? Si encuentro la chuleta que me he hecho, ¿eh? Está una ya muy despistadilla y no sabéis ni la chuleta que se hace. Bueno, mirad, no me he cogido la Cosmopolitan Pocket con un precio de 2,95. Las revistas ya sabéis que se han subido muchísimo, ¿vale? La Cosmopolitan Pocket trae collaritos de estos de veranito y yo pues no me los pongo, porque tengo muchos. Y aparte que yo con este que me mandaron de Genoves, que os enseñé en el vídeo, yo estoy más que satisfecha porque por el nombre de mi familia y yo ya tengo collares para toda la vida. La Elle tampoco me la he cogido con un precio de 4,95 porque trae, o sea, es un suplemento, una revista de suplemento. La Inestyle, que vale 4 euros, trae una muestrecita de colonia de Jean Paul Gaultier. Muestrecita de colonia. 4 euraco. La Clara no trae nada, pero tampoco sé precio. La Telva no trae nada, con un precio de 4,50. La Marie Claire no trae nada. Y la Glamour, tanto grande como pocket, son las del mes pasado, que no me las cogí. Una porque traía un bote vacío para prepararte tu gel o no sé, una cosa así. Y la otra porque traía labiales de Mina y... Yo no tengo labiales, yo lo voy a tener, lo voy a tener de 162, pero no tengo labiales como para comprarme más labiales. Bueno. Hay otra que no me he comprado, pero que estoy a... Porque no ha llegado a mi kiosco, no es por nada, es que no ha llegado a mi kiosco. Pero esa sí le quiero echar un ojillo, que es la Harper Bazaar. Bazaar. Os pondré una foto por aquí de los regalos que puede traer, por si trae el labial de Stake Laude. Vale, es... Me diréis, Pepe, otro labial... Bueno, sí. Es que de Stake Laude, Primore, sí lo trae, ¿eh? O sea, sí. Porque puede traer algunos productos. Si me trae, por ejemplo, la base de maquillaje esta negra de Sensely, que ya me trajo la otra vez, pues no lo quiero. No la voy a comprar. Pero esa la dejo en suspensión por si... Más que nada por si trae el labial, ¿vale? Si no trae el labial o trae otra cosa que me interese, a lo mejor puede caer. Esa la dejo en suspensión. Y ahora vamos a las que sí me he comprado. Veré, me he comprado la Woman. ¿Vale? Con un precio de 5,50. 5,50. No lo pone aquí, lo pone en la revista. Y me la he comprado. Ahora os lo voy a enseñar por qué. Yo creo que esta es la revista que este mes más puede merecer la pena, a pesar de costar 5,50. Espera, si lo encuentro, porque es que yo había visto que había sentido yo que traía una muestra. Y efectivamente, trae una muestra del século este de Clarín, que dicen que es una pasada, pero que tiene un precio a mí prohibitivo. ¿Vale? Notaba yo que traía algo, ah, pues trae más cosas, porque también trae un huele aquí, de esta colonia de Guerlain, agua alegoria. Es una nueva colección, ¿vale? Pero un huele aquí, y ya está. Ya las goleas, pues ya está. ¿Para qué no quieren más? ¿Para qué van a traer, aunque sea una gotica? Una gotica no, no puede ser. Pero bueno, dos muestrecitas, no está mal, ¿eh? 5,50, no está mal, y no trae más nada, ¿vale? Así ojeándola, bueno, pues ya sabéis, moda, maquillaje, belleza, de todo un poquito. ¿Por qué digo que es la revista que creo que más merece la pena? Porque mirad, trae un... ya lo diré, una rutina completa de día y de noche de la marca Marti DEM, ¿vale? Y es una rutina completa. Cuando digo completa es porque es completa, ¿ves, eh? Es que no es decir que... no, no, es que tanto de día como de noche nos trae 5 ampollitas con su dispensador, pienso yo que puede ser un dispensador o algo así, luego ya lo miraré, ya lo leeré, pero trae 5 ampollitas, estas de noche, night, sí, night, revés, ¿ves? Night, revés, estas de noche y otras 5 de día. Rutina completa, ya lo he dicho. Esta también viene como un dispensador. ¡Uy! Se me acaba de caer un abrimures. Se me acaba de caer un abitrojante, la mía. Me no queda ni una miguilla. ¡Qué láctima! Pues bueno, pues ya no la tengo completa. Ya la tengo completa. Se me ha caído una y se ha hecho mixtos. Pero mixtos. Bueno. Eso, que trae 5. Y aparte de traer esto, trae un protector solar, dos miligramos de nada, una muestecilla de nada, pero bueno, que no está mal, ¿vale? Un protector solar, porque... Oye, pues para el bolso va bien, porque te quieres retocar un poquito el protector a este verano y va bien en el bolsito. Pero bueno, esto es mini, ¿vale? Pero lo otro... ¡Madre mía! Bueno, cada vez que me absorbe de algo, ¿eh? Pero bueno, tanto la rutina de día como la rutina de noche están bastante bien. La revista 5,50. Hay un olor ahora mismo aquí, de la... ¿Esta que se ha roto? ¡Madre mía! Bueno. Me he cogido también la Cosmopolitan. Grande. ¿Vale? La Cosmo pequeña, yo he dicho, que trae collares y la Cosmos vale 4,25. ¿Vale? Y trae un regalo valorado en 12,90. O sea, a ver... Yo el regalo valorado en 12,90 me parece un poco exagerado. Me la he cogido porque se me ha roto el mío. Y bueno, pues ya que me voy a comprar uno, pues... Oye, está este muy bien. Este pone de la... Que es de las bichos... Bich Boss. De la Bich Boss. ¿Vale? Me he tido que comprar uno, pues bueno, pues ya está. Así rosita, en oro rosa, en un rosgold. Pero vamos... 12,90... Yo no pago 12,90 por esto. 12,90, ¿no? Eso es lo que trae la Cosmopolitan. Pero no, ya lo digo, la he cogido porque se me ha roto el mío. Pues ya lo repongo. ¿Vale? A ver si trae alguna muestrecita, que me parece que sí. Ah, bueno, está bien, no está mal. Trae una muestra del aceite milagroso de Luxe. Otra vez se han traído una botellita chiquitita. Una botellita chiquitita. Ahora... Una miagetitití, Yadena aquí y ya está, ¿vale? No... No penséis que trae... Mucho más. Pues sí, trae de la Clarins. Pues ya tengo dos. Qué bien. Es que tiene un precio un poquito prohibitivo, ¿vale? 80 euros, 90 euros me parece. Para mí es un poquito prohibitivo. Aunque dicen que es una maravilla, me parece muy bien. Pero, 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 pero... Pues ya está, primores. Ya no hay más... Esas dos muestrecillas, ¿vale? Y luego me he cogido la L pequeña. Porque en mi kiosco solamente han traído crema, ¿vale? Pero sé que en otras ciudades han traído las espumas de Rituals. O sea, la L pequeña trae productos de Rituals. No me importa que sea la crema, porque la de... Es de la Ritual of Karma, que me gusta bastante. Y aunque yo para el cuerpo no suelo, pero oye, para las manos, y encima huele bien, pues ya está. ¿Vale? Y por eso me la he cogido. Su precio, 3,50. Aquí tenéis el precio, 3,50. Las pequeñas no suelen traer muestras. No suelen traer muestras. Y no traen muestras. Ni un huele aquí, ni un huele allí, ni un huele acá. Vamos, nada de nada. Las pequeñas no suelen traer... ¿Sabéis que he visto algo que me ha interesado? Y digo, a ver si yo vuelvo a ver. Para mis primores. A ver. Bueno. Es un artículo sobre labiales de Carolina Herrera. ¿Vale? Pero bueno, son labiales que... Yo creo que tienen más la marca que otra cosa. Bueno, pues ya está, primores. Esas son las revistas que me he cogido. Ya os digo, cada vez que miro para el suelo, esa estrella lampollica y qué lástima, y todas estas ahí cae y ya... Ya os digo que para mí la woman es... Aunque su precio es 5,50, yo creo que por esto merece la pena. Mira, porque Martinder es una marca bastante reconocida, bastante buena, y bueno, pues oye, por probar un producto que viene con regalo, con la revista, pues tampoco está bien la cosa, ¿no? Pues nada, que vamos, que 12,90 no pago yo por un receado de pestañas. Cuando el de Vetter no sé si vale 3 o 4 euros. Lo que pasa es que se me ha roto, digo, bueno, pues ya me compro la revista y ya le enseño a mis primores la revista con... Me llevo yo dos muestrecitas, pero vamos, 12,90... Vosotros... Decidme en comentarios, ¿vosotros habéis visto un rizador de pestañas tan caro? Tan caro un rizador de pestañas, 12,90... Hombre, no me digáis de alta gama, ¿vale? De esos no. De normales, en primores, en maquillaria, un rizador 12,90... Porque es que yo me acuerdo que yo tenía... No me costó tanto. Pero bueno. Pues ya está, primores, este es el vídeo que quería enseñaros. Ya os digo que la... Bazar la tengo pendiente, si viene mañana mi kioscos que hoy no ha llegado, por si trae algún producto... Os pondré una foto, de todas maneras voy a poner una foto de los productos que pueden venir. Yo rezo que venga el labial destilado. Yo rezo, ¿vale? A mi ciudad, porque a lo mejor llega la tuya y a la mía no, ¿me entendéis? O sea, esto va como va. Ya sabéis que no en todas las ciudades traen lo mismo. Pero bueno. Por ejemplo, la EL trae productos de Rituals. Sea espuma, sea crema. Productos de Rituals. La Cosmos, trae el rizado, no trae más. La Woman, trae las ampollitas. Estos son fijos. La Bazar, pues como hay producto, pues a saber qué producto llega. Bueno, primores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya informado. Ya me diréis si vais a picar con alguna o no vais a picar con alguna. Y ya sabéis, comentar, compartir con todo el mundo, con tu prima, con tu tía, con tu abuela. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, pues yo estoy aquí viendo a Pepi esta. Hoy no la ves, pues sí, pues sí, el al rincón de Pepi, muy chula. Y todas estas cosas, ¿vale? Un millón de besos para mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos y hasta el próximo vídeo.